¿Qué onda nómadas? Pues en este video voy a ir a la marcha contra el Poder Judicial Yo creo que es importante esta marcha ya que el Poder Judicial pues no es como muy respetable pero antes de eso me voy a comprar un tamal porque no desayuné nada antes de salir así que me voy a comprar dos tamales aparte soy de Oaxaca y me gustan los tamales un tamal de mole y un tamal de verde que es mole verde también, ¿no? Oaxaca ya saben que es el lugar de los de los siete moles Bueno, hablando de la marcha del Poder Judicial me parece a mí que es fundamental esta marcha involucra el Poder Judicial es el lo único que no logramos cambiar con la elección del del primero de julio de 2018 se cambió el Poder Ejecutivo que era el fundamental ya que es un sistema presidencialista y el Poder Legislativo se tiene mayoría en las dos cámaras la de senadores y la de diputados y por eso es tan importante que empecemos a hacer presión hacia el Poder Judicial y empezar a cambiarlo ya que es el único en el que no podemos ejercer directamente como pueblo elegirlos directamente como pueblo no está la democracia entonces por eso esta marcha la considero tan importante y pues salí en bici de mi casa y pues voy a llegar en bici a ver qué tal qué tal nos va sale de Bellas Artes y va hacia hacia la sede del Poder Judicial entonces este esta marcha es importante ya estoy cerca aquí en el video ya se ve que estoy cerca se me cansé un poco me gustan esos paseos dominicales en bicicleta me parece que incentivan su uso y el problema de la obesidad ya saben que es un problema de salud pública y controlarlo es parte de de ayudar a la cuarta transformación aquí me detuve un ratito ya llegué pero me comí mi tamal por eso es que me detuve un rato y ya 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 llegamos a la marcha hay poca gente como pueden darse cuenta no hay muchísima gente ¿no? bueno estoy acostumbrado soy de Oaxaca y hacen como muchas marchas ahí en Oaxaca los de la sección 22 de maestros la coordinadora nacional de trabajadores de la educación de la CENTE entonces este veo marchas mucho más multilinarias que en la que que en la que ahorita ahorita estoy que está contra el Poder Judicial no sé por qué no participó mucha gente bueno aquí este el compañero dijo que viva el el artículo 39 constitucional el artículo 39 constitucional dice que el poder demana del pueblo ¿no? y que el pueblo en cualquier momento tiene el derecho de y el poder de cambiar su forma de gobierno eso es lo que dice el 39 constitucional del cual habló el gritó el compañero ¿no? pues ya la gente aquí sí está muy informada en la marcha ahorita los amparos es una cosa de lo terrible de los jueces ¿no? o sea un gobierno elegido democráticamente y lo están frenando mediante amparos un poder oligárquico no económico el pinche poder el del Claudio X González ¿no? y la con Parmex con Gustavo de Hoyos es un absurdo pues o sea al gobierno lo eligió el pueblo y estos tipos quieren detenerlo con ayuda del poder judicial o sea si es un absurdo ¿no? los proyectos prioritarios de este de ese gobierno que se venían diciendo desde campaña la gente votó por esos proyectos también los quieren entender yo hubiera querido que hubiera existido más gente más pueblo pero bueno no siempre se puede ¿qué le vas a dar a tus hijos? ¿tu apatía? y aquí empezamos a movernos hacia la sede del poder judicial no podría decir un número de cuánta gente llegó pero si a mí me parece que fueron pocos para pues para la magnitud del problema yo llegué yo llegué en bici pero también mucha más gente llegó en bici bueno no sé cuántos yo solamente vi como a 4 o 5 pero este estuvo bien ¿no? podían ir de cualquier forma no había pretexto por ejemplo aquí va un señor con alguien más en un triciclo me parece muy bonito si si gritaba yo también a veces no mucho pero si gritaba ah estos jueces son el colmo la verdad si son una vergüenza nacional definitivamente son una vergüenza nacional y aquí por fin llegamos aquí se ve un poco más de la gente que llegó llegó bastante gente no quiero decir un número pero pues ustedes echen en los cálculos ¿no? al parecer pensaban quedarse en un plantón hasta el día de mañana cuando llegaran los jueces escuché algo así la verdad es que no se escuchaba muy bien cuando estaban hablando sobre los planes que se tenían y aquí pues ya yo ya me tuve que ir aquí voy hacia Coyoacán hubiera querido que más apoyo de la gente algo más de apoyo de la gente es necesario necesitamos que movilizarnos seguir manteniendo los activos el gobierno desmanteló parece que está haciendo lo correcto en términos generales pero aún así nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados debemos seguir haciendo presión para y que el poder sea nuestro del pueblo demanda del pueblo voy para Coyoacán porque me engañaron a comprar unas cosas y este por eso voy para allá me tuve que ir un poquito antes de la marcha hasta que finalizara la verdad es que todavía había gente cuando yo me salí y pues ya voy para Coyoacán no me podía quedar hasta mañana porque mañana trabajo es un poco complicado aquí viene la tienda de Benoto porque descubrí que tenía una pequeña falla en mi bicicleta y la llevé para que la repararan no me cobraron nada todo fue muy rápido solo había que digamos aflojar dos tornillos y ajustarla y apretarlos de nuevo fue algo sencillo pero la verdad la verdad es que no me cobraron nada los de la tienda se portaron muy buena onda aquí ya casi voy llegando a a Coyoacán pues la tienda al final no compré nada no me conectaron el teléfono cuando llamé para ver exactamente qué es lo que querían y más detalles pero ya me contestaron y ya no o sea que vine en vano a la tienda Coyoacán pero me tocó estos eventos de escénica del festival y me gustó mucho este pues esta ahí no sé ni cómo llamarle esta presentación esta presentación me parece que tiene su origen en India y son como no sé gimnastas realmente no lo sé no sé cómo llamarles pero hacen así como acrobacias en esos postes entre otras cosas hacen posturas y me gustó y pues eso es todo es todo lo que hice el domingo el día de la marcha y para otra marcha espero que vaya más gente porque va a haber otra estoy casi seguro 7 regiones 7 colores 7 raíces que me llenan de emociones de carisma y de ilusiones porque estoy enamorado de esta verde antejera de adentro hacia afuera es la tierra del pobre afilando su bandera aquí es donde nací aquí es donde crecí y estoy de regreso si es que alguna vez me fui